que tal amigos el vídeo anterior lo finalice en esta parte cuando iniciamos saliendo de colima con rumbo puerto vallarta en esta parte les compartiré algo del trayecto y la llegada al malecón ojalá que disfruten el vídeo una pequeña parada antes de llegar a melaque en un momento más continuaremos con este viaje de tour este tipo de carreteras te dan la oportunidad de que disfrutes tu mustang al máximo aceleras frenas cambias de velocidades las curvas la hacen una experiencia muy muy divertida y 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 por fin, por fin, después de todo un día de manejar Llegamos a las calles de Puerto Vallarta Hemos llegado por fin a Puerto Vallarta Ahora vamos a entrar aquí al malecón Pues ya venimos entrando al malecón de Puerto Vallarta Ya entraron los Mustangs Algunos todavía faltan más por llegar Ya los esperaremos Vamos a ver dónde nos estacionamos ¡Suscríbete al canal! 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 Continuemos en el malecón, veamos un ecopus. Para nosotros, ahorita hay alrededor de 23 gustantes aquí estacionados, hay mucha gente tomando zapatos, pasando a verlos a detalle. Nos vamos, se acabo. Se acabo. Y amigos, que les puedo decir, pues fue uno de los mejores eventos a los que he ido, todo el recorrido, todo lo que fue el tour, estuvo excelente. Fueron tres días, sí está cansado, pero lo bueno es que lo vamos pausando. En las noches nos quedamos en hoteles y yo llevé a mi papá, que me ayudó a manejar. Él manejaba un tramo y luego yo manejaba otro y así nos estuvimos turnando. También tuvimos un reconocimiento que nos dio el presidente de la Asociación de Clubes Mustangs de Occidente, en la cual enumera a los integrantes de los otros clubes o participantes que terminaron el tour completo. O sea que iniciaron el tour desde San Luis Potosí, pasaron por todas las ciudades y terminaron en Puerto Vallarta. Nos tocó la plaquita 007. Muy buen número, por cierto. Y también quiero agradecer a mi chica, Palomita, a mi jefe por acompañarme en estas aventuras. A mi mamá que también nos da permiso de asistir. Bueno, a mi papá, qué bueno que lo dejan venir. Muchas gracias amigos por ver el video. Espero seguir subiendo contenido pronto. También espero que lo hayan disfrutado. Y ojalá se puedan suscribir. Dejen un like o un comentario. Gracias. 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 Gracias.